La Copa Mundo me deja que tengo que seguir trabajando en muchísimas cosas y buscar la manera de poder salir a otras competencias de este nivel para ir aprendiendo y así mismo tomando mayor nivel en mi carrera deportiva. No, no señor, la verdad es que yo venía de una lesión que duré más de 10 meses, o sea como 10 meses y un poquito más con una hernia discal, todavía la tengo, pero con mi fisioterapeuta Vanessa Miranda hemos trabajado muchísimo con ejercicios de fisioterapia, con el gimnasio, pero la verdad es que no esperaba como estos resultados porque no había podido trabajar el gimnasio. El gimnasio como tal trabaja mucho la potencia y no tenía que hacer como carga axial y eso me lastimaba muchísimo la columna. Entonces estaba como muy preocupada con ese tema de potencia porque este deporte es muy potente y al no haberlo trabajado yo dije no, pues competir con lo que he entrenado y mirar qué puedo lograr con eso. Por eso en la salida yo me quedo un poquitico porque la potencia no la he podido trabajar debido a mi lesión, pero ya la idea es ir trabajando eso y ya no venía esperando mucho pero se dieron los resultados y estoy muy agradecida con mi familia, con Dios. Bueno, aquí como yo no tenía tantos resultados, lo que me decían era que yo al no ser una deportista de tanto nivel como ellos esperan, no me iban a hacer una cirugía. Entonces me tocó por la EPS mirar, Vanessa que es la fisioterapeuta del IRED me ayudó muchísimo. Yo le agradezco muchísimo a Anne, me subió el ánimo cuando de verdad yo sentía que no mejoraba y ya pues con la EPS lo que me dijeron era que yo tenía que esperar a que se me durmieran las piernas para que me hicieran una cirugía y yo no, pero es que como así, a mí me duele todo el tiempo pero no se me duermen las piernas todavía. Me dijeron no, hasta que se le duermen las piernas y yo, vale. Bueno, pues este año yo estoy como más enfocada en mejorar mi técnica y sobre todo mejorar la sintomatología de mi lesión. Eso es en lo que más me quiero enfocar, ir mirando en qué competencias puedo ir corriendo y también mirar. Yo había querido salir a marchar estos días, pero por la prueba del COVID tenía que cuidarme muchísimo. Entonces yo lo que pensé fue, no he podido salir a apoyar lo que está pasando, como que hablar y manifestarme sobre lo que está sucediendo en este país y dije pues puedo poner un cartelito, yo veo que todo el mundo pone un cartelito y más que decir como ofender a alguien o algo, como hacer que las personas miren, interpreten y lean un artículo. El artículo no es algo que solamente los estudiantes de derecho tenemos que leer, sino toda la población colombiana. Cuando dicen que el Estado y esto, el Estado no solamente es el gobierno, el Estado es el territorio nacional, la población, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Pero uno como que cree que no, que el Estado, pero es que no, el Estado somos todos. Y me parece importante que la gente, más que tener una, como que salir y decir, como que echarle la madre, no, es salir y tener una idea. La idea, como decían en la película, es a prueba de balas. Sí, exacto. No solamente hablar y decir y esto, sino buscar soluciones. Porque todo el mundo está como peleando. Y yo he visto que a veces estaban en Cali, me parece, y terminaron peleándose. Fue eso, como que se supone que era una conciliación que estaban hablando y terminaron, fue como diciendo, no, usted no, que esto es sentarse y hablar y buscar soluciones por parte y parte. Yo creo que este país lo que necesita es gente más empática. Yo he tenido todo en la vida gracias a mis papás, todo. No me ha faltado nunca un plato de comida ni nada, pero yo sé que hay gente que sí le ha faltado. Y a pesar de que no he vivido eso, soy empática con esas personas. No me ha faltado nunca un plato de comida ni nada,